bueno mi gente venimos con una dinámica de la chiva del amor vamos a regalar plata para que se monte en un minuto con mi modelo en la chiva del amor vamos a buscar vamos a buscar la pareja aquí arbitrariamente bueno mi gente venimos con una dinámica de la chiva del amor vamos a regalar plata para que se monte en un minuto con mi modelo en la chiva del amor vamos a buscar vamos a buscar la pareja vamos a buscar la mano ahí hay una no me vengas a grabar con el papá mío con otro yo me meto también yo voy para verde verde no que verde porque que verde porque respete tú a mí que me está llamando ya a ver te voy a dar un millón de pesos para que se metes un minuto con mi modelo no te van a venir a grabar aquí arbitrariamente está serenando estrenando para que vaya y está acabado de salir de la cárcel oye cállese doña me está acabado de salir de la cárcel yo no te tengo pero esperate me hago meter nuevamente preso ojo me hago meter nuevamente preso respeto y deje grabar que doy dos millones de pesos pues ya para que cerremos el negocio aprovecha mano tú quieres aceptar no confía dos millones de pesos no confía está trabajando agarró la plata se lo voy a hacer no va a pasar nada vamos 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 oye chao que no va a pasar nada que no te hay que tú no puedes inventar porque está recién salido de la cárcel pero cállese la boca no te vas a meter esa montada se te llama la policía como forma de escándalo se te forma la policía no 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 coge la escándalo se te llama la policía se te llama la policía como forma de escándalo cállese la boca cállese la boca cállese la boca no te voy a decir para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba hey mano vea que van a ser ahí mano ya mano que va a pasar ahí ahí no va a pasar nada no va a pasar nada eso no se va eso no puede entrar usted no puede que baila déjalo hay que van a van a dur y hay ¡Mira la ropa! ¡Tíramelo la ropa! ¡Tíramelo la ropa! ¡Tíramelo la ropa! ¡Mira la ropa! ¡Mira la ropa! ¡Mira la ropa! ¡Amor, bájate! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Cálmate! ¡Tú vas a perder la plata! ¡Ayúdame! 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 ¡Te puso mal! ¡Te puso mal! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Pinchacono! ¡Pinchacono! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Mira! ¡Se puso mal! ¡Qué pasó! ¿Qué le hiciste? ¡Pinchacono! 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 ¡Te le dieron duro! ¡Te le dieron duro! ¡Pinchacono! ¡Eso es un gato! ¡Corde! ¡ Mason! ¡Corde! 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 ¡Scarへ sustained! Gracias.